Diálogo Abierto Hoy la prioridad es defender la constitución del 99 ante esa asamblea nacional constituyente ¿Queda algún espacio legal Pablo para esto? Para defenderla y decir bueno esta es la que va a seguir Mira nosotros hemos defendido la constitución, lo hemos defendido desde todo el ámbito legal Nosotros hemos demostrado nada más, el mismo presidente Chávez lo dijo El único que puede convocar a una asamblea nacional constituyente es el pueblo Y aquí ni siquiera Maduro está haciendo caso de lo que decía el mismo presidente Y era porque está enmarcado en la constitución, eso está marcado en la constitución del 99 Y por eso nosotros tenemos que defenderla, esa asamblea nacional constituyente Todo el mundo lo sabe que se convocó porque no tienen el respaldo del pueblo Por eso quien convoca es Maduro y no convoca al pueblo porque no hay respaldo Porque cualquier proceso electoral el PSUV pierde porque hoy son minoría Pero no es eso lo que buscamos en el país Lo que te quiero dar a entender de esto es que es una cúpula del poder Que no quiere el bienestar de los venezolanos sino una cúpula del poder Que lo que quiere es el bienestar de esa cúpula Por eso siempre hemos hablado nosotros de que lo más importante es reconstruir el país Que el país se reconstruye, es desde abajo Que la gente es quien decide si quiere una constitución ¿Cuál es su presidente? ¿Cuál es su gobernador? ¿Cuál es su alcalde? ¿Cuál es su diputado? Pablo, el mismo presidente ha dicho que después de este proceso se llamará a un referéndum consultivo No, mira, el presidente ha dicho que la Asamblea Nacional Constituyente quiere llamarla a un referéndum aprobatorio Es decir, luego del proceso Pero es que ya es fraudulento porque ante un aprobatorio tiene que haber un consultivo Porque como tú vas a probar algo que no se consultó Entonces eso es un fraude Obvio que quiere hacer un aprobatorio Imagínate, es una improvisación en ese mecanismo de selección De esas personas que supuestamente se postularon Digo supuestamente porque aquí no hubo colas de planilla Ah, pero aquí sí hubo cola en la validación de los partidos de la mesa de la Unidad Democrática La mesa sí demostró que tiene gente Las organizaciones políticas demostraron Si hay gente avanzada progresista que es mi partido También demostró en cada rincón que sí había gente y validamos a nivel nacional Cuando muchos decían que avanzada progresista era un partido pequeño Bueno, el partido más joven que validó se llama avanzada progresista Por eso lo que te quiero decir El gobierno no quiere participar en un proceso visible Bueno, veamos la validación de los partidos del polo patriótico Había gente, no había gente porque ya la gente entendió La gente entendió que el cambio viene Que el cambio está del lado de la democracia Del lado de la constitución Y por eso todos estamos unidos Más que hablar de unidad Es una unión de todos los venezolanos En rescatar la democracia En restituir el hilo constitucional Pablo, pero más allá de que tengan razón o no tengan razón Desde la mesa de la unidad democrática Se está dejando el espacio vacío Tal cual como lo comentó nuestra compañera Josmari Durán Cedió lo de la constituyente Viene el referéndum aprobatorio ¿No van a trabajar entonces para que la gente vote por el no? Mira, nosotros tenemos que trabajar En función, como te decía De defender la democracia Llegar al momento de que la mesa de la unidad tome la decisión Yo no te puedo hablar aquí por la mesa de la unidad democrática Pero Pablo Álvarez dice Que aquí no se pueden seguir cometiendo errores Que nosotros como mesa de la unidad democrática No podemos seguir cometiendo ningún tipo de error Porque cualquier error el gobierno lo sabe capitalizar Pablo, ya han agotado casi todos los recursos Cuando se acerca la Asamblea Nacional Constituyente ¿Cuál es el próximo paso? Mira, lo seguiremos agotando todos los recursos Estamos agotando el recurso De lo que es la lucha en defensa de la constitución A través de la fiscal, a través de la Asamblea Nacional A través de organismos internacionales Pero lo más importante es que hoy los venezolanos Tenemos que entender Que si no salimos a la calle No salimos a defender la democracia Que no salimos a defender esta constitución Bueno, el gobierno va a arrasar con todo Si hoy estamos viviendo una tragedia Ni siquiera podemos imaginarnos lo que viene Lo que puede venir es un choque de tren Lo que puede venir un posible estallido social Y eso no es la solución para los venezolanos Los venezolanos no queremos lo que te decía Pelea, no queremos confrontación No queremos estallido social Lo que queremos es soluciones La gente lo que te pide en cada comunidad Y en cada barrio es soluciones Tener servicios Que puedan comprar medicinas Que puedan comprar alimentos Ahí tenemos una estrategia que utilizó el gobierno Para enganchar a la gente unos clacks Unos clacks que es nuevamente un engaño a la gente Que la gente tiene derecho a comprar su comida Donde quiera, en cada bodega En cada esquina, en cada rincón Y no pagar un dinero por adelantado Porque ni siquiera es que te le están regalando la comida Es que tú pagas una comida Que no te la dan en el momento Si no tienes que esperar un mes, dos meses Tres meses hasta que te llegue Eso no lo podemos permitir El gobierno, igual que las misiones Ahí hablan mucho que no Que se van a quitar las misiones Si cambia el gobierno No, es que las misiones no se van a cambiar Hay que fortalecer el tema de algunas misiones Por ejemplo, la misión vivienda Dígame a alguien de la misión vivienda Que le ha entregado un título Mire, aquí está su casa A nadie Ah, que la gente sí es que tener cambios Sí es que tener cambios ¿Qué tiene que hacer un nuevo gobierno? Un nuevo gobierno tiene que darle El título de propiedad a la gente Y no engañarla Ni chantajearla Así como gente de comunidades Por ejemplo, Alí Primera Pero mucha gente ha recibido su vivienda Es más, hoy el comandante Luis Reyes Reyes Está entregando vivienda En el sector laureño Bueno, pregúntale al comandante Reyes Si las viviendas que están entregando Las están entregando con título de propiedad Eso es totalmente falso Aquí no se están entregando ninguna vivienda Del gobierno nacional Se ha entregado con título de propiedad Lo que se convierte es una manera De chantajear a esa gente Para que participe en la protesta del PSUV Para que participe en las marchas del PSUV Por eso nosotros tenemos que generar conciencia Aquí no queremos regalías Lo que queremos es que el salario alcance Que el sueldo alcance Que te puedas comprar tu ropa Hoy la gente no se puede comprar un par de zapatos Hoy la gente no puede comprar ninguna camisa Sin embargo, nombra el CLAP Y nombra la misión vivienda Son dos de los programas bandera Del gobierno nacional Son dos de los programas que el gobierno nacional Todos los jueves sale misión vivienda Hoy entregamos tanto aquí Entregamos tanto allá Entregamos tanto ¿Es malo entregarnos vivienda? No, mira Es que no es que es malo Eso no es malo Entregar ni vivienda Lo que queremos los venezolanos Es que la gente pueda comprar su vivienda Que el sueldo le pueda ir a un banco Y decir Mira, esta casa la puedo comprar con mi salario Hoy el salario no te alcanza Ni para comer una semana Entonces, ¿cómo tú puedes pretender Que la gente pueda tener derecho a una vivienda? Entonces, ¿en qué se convierte en esto? En un chantaje Un chantaje donde la gente tiene que adular a un gobierno O adular a un partido político Para tener una vivienda Una casa Por el contrario Aquí hay mucha gente profesional Aquí en Venezuela Exportamos un gran talento humano Un gran talento humano Que ni ellos Como siendo unos tremendos profesionales No se pueden comprar una vivienda Por eso Hoy la lucha es en la calle Hoy la lucha es defendiendo Esta constitución del 99 Y hoy los venezolanos Tenemos que trabajar duro En cada comunidad En cada vecino Generando conciencia De que Venezuela Tiene que cambiar De que Venezuela Hoy más que nunca Nos necesitamos Todos Unidos Sin color político En unión En unidad La sociedad civil Los estudiantes Los universitarios Las amas de casa Los partidos políticos Para reconstruir Esta Venezuela Así como su chaqueta Así es Así es Andamos con esta chaqueta Pablo Álvarez Es nuestro invitado de hoy Vamos a una pausa Y regresamos con más De Diálogo Abierto Diálogo Abierto